¡Escuchamos un poco, una vez! ¿Quién se sentó acá? ¿Quién se sentó acá? Bueno, ¿Quién se sentó acá? Yo me lo hago el choteco, 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 y después nadie, nadie me hace cargo, nadie me hace cargo, ¿Cómo? Hay relaciones, estoy haciendo gente que la violan en la comisaría, no me vengan a decir cualquier cosa, no me vengan a decir cualquier cosa, porque yo lo sé, y es porque me equivoqué en una calle, y yo no le robé a nadie, no tengo dinero de ruedas, porque la violencia es mi camionista, no tengo ruedas, no tengo nada. ¿Cómo me voy a casar? ¿Cómo me voy a casar? ¡Eso es un riesgo! ¡Ese daño, para que daño! A la 27, 27, comandante. ¿Vos están estudiando? ¡En contacto! ¿Qué tenés que hacer una mierda? Bueno, parece que sí, pero entonces calmate, porque no lo vamos nunca más de acá. No, no va a tener que filmar acá. ¡No quiero que venga! ¡Se va a den igual, porque yo le tengo que decir, ¿a qué voy a llamar? ¡Me equivoqué en una calle! ¡No hice nada! ¡No, no! ¡No cae en la vida de nadie! ¡No lo tengo! ¡Me la quitaron esta mierda! ¡No lo tengo! ¡Me la quitaron esta mierda! ¡A 27, 27! ¡Me equivoqué! ¡La concha viene el mal! ¡Me equivoqué! Buenas, ¿cómo estás? ¡Bien! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Contramano sube bajo nivel. En la provincia de defensa ¡Señor de la comisilla! ¡Señor de la comisilla! ¡Es una próxima! ¡No! 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 Pero que ellos nos van a tener que acompañar! Ahí me tienen que romper al lado. ¿Se da una confusa? ¿Quién está porfano? ¿Qué injusticia? ¡Loco! ¡Yo me rompí en los 7, estudiando y yo en S.O.T. ¡Pránsito! que tuvieron cuatro meses y no tuvieron una nueva casa y no tuvieron una nueva casa y mi matriculador y mi matriculador y mi matriculador donde mierda gracias buenas noches que nada que tiramos yo lo voy a mirar que te sentí bien y no quiero que te estigaste como te la que no te la de a te no te quiero a tu lugar aunque no te voy a ir a tu lugar aunque no te voy a ir a tu lugar no te la que no te la no te quiero no te voy a ir no te voy a ir y no te voy a ir si la que no se va Gracias por ver el video